El juez del registro civil en Cozumel, Beudivivas, dijo que las oficinas del registro civil continúan activas y exhortó a la ciudadanía, sobre todo a los padres con hijos pequeños, a no exponerlos para poder tramitar su registro de nacimiento. Si bien es conocido que después de seis meses ya no se puede realizar este trámite en el municipio, explicó que desde la ciudad de Chetumal se darán facilidades para este trámite durante la pandemia. Desde el periodo de la contingencia estuvimos llevando a cabo registros de nacimiento urgentes, cuáles son cuando el bebé está ingresado en algún hospital y para poder recibir algún tipo de atención necesita contar con su acta de nacimiento, entonces estos eran los que estábamos haciendo. Ahora ya nos autorizaron llevar a cabo los registros de nacimiento y la invitación que le hacemos a la ciudadanía es que si no tienen la urgencia de registrar a su bebé, no lo expongan. El derecho al registro de manera gratuita es durante los primeros seis meses de vida, antes de cumplir los seis meses de vida es completamente gratuito y después de los seis meses el trámite que se tiene que hacer es la obtención de un certificado de una constancia de inexistencia de registro que lo expide la Dirección General del Registro Civil en Chetumal a través de nosotros y que mayormente tiene un costo de 304 pesos. Pero por el tema de la contingencia, aquellos bebés que se encuentren en el periodo de seis meses de nacidos y hasta antes de cumplir un año, esa constancia la va a expedir Chetumal de manera gratuita. Entonces, si no hay la urgencia por registrar al bebé, si el bebé tiene apenas unos pocos días de haber nacido, la invitación a la ciudadanía es no lo expongan, no se expongan, si no tienen por qué salir de casa no salgan de casa, esperen que pasen algunos días, vienen por su formato, recaban la documentación y le podemos programar su registro. Entonces, también se autorizó vía un acuerdo con la Dirección General que los registros de nacimiento sean sin testigos, solo papá, mamá y el bebé a registrar. Entonces, sí quiero ser bastante insistente con este tema, de que no expongan a su bebé. Si tiene un mes de nacido todavía y realmente no requieren el documento oficial del acta de nacimiento, para algún trámite, no lo lleven a cabo, todavía están en muy buen tiempo, nos traen los documentos con calma y nosotros les podemos hacer la cita para llevar a cabo su registro. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado.